Buenos días. Presentamos la segunda edición del Premio Cartagena Ciudad Transparente, colaboradora y participativa, dirigido al ablugnado, matriculado en colegios, institutos y centros de formación profesional de todo el municipio. Pretendemos que estudiantes y profesores se interesen y debatan sobre la importancia de la transparencia, la colaboración y la participación ciudadana, que son los tres pilares del Gobierno abierto en la sociedad actual. La implicación de la juventud e infancia en este tipo de cuestiones favorece que en los centros educativos se establezca un diálogo importante que fomenta valores democráticos y éticos. El curso pasado, en la primera edición, se presentaron en torno a 400 trabajos. Con una finalidad educativa de aprendizaje, estudio e investigación, el concurso establece cuatro categorías. Una primera categoría, categoría educación primaria, con dos subcategorías, segundo ciclo de educación primaria y tercer ciclo de educación primaria. La segunda categoría, educación especial. La tercera categoría, categoría educación secundaria obligatoria. Y la cuarta categoría, bachillerato y formación profesional. Para finalizar, cada centro educativo podrá participar en una o varias categorías. El plazo de presentación de solicitudes será hasta el próximo día 16 de abril del 2024 a través de la sede electrónica municipal. Muchas gracias.